Hola, muy buenas tardes. Los Jardines Buen Comienzo fueron el tema de debate hoy en el Consejo de Medellín y hay preocupación entre algunos corporados por el tema de la alimentación que están recibiendo los niños que se benefician de este programa de la Alcaldía de Medellín. Según la concejal Natali Vélez, en lo que va corrido de 2016 han sido detectados por lo menos seis casos se han presentado por hallazgos de coliformes y fecales en algunos de los alimentos que reciben los niños que asisten a los jardines Buen Comienzo. Asimismo, ha denunciado la aparición de tres casos de salmonella dentro de los alimentos que consumen estos niños. Por eso, el llamado de las autoridades y el llamado desde el Consejo de Medellín es a los operadores que entregan la alimentación para que se comprometan con entregar alimentos en buena calidad. Asimismo, el llamado de atención también para la Secretaría de Educación de Medellín para que haga mayores controles sobre estos operadores. A mí me preocupa sobre todo cuando los hallazgos graves son en tema de alimentación a los niños, cuando los hallazgos en el año 2016 es que se encuentran patógenos en los alimentos como coliformes, fecales, como salmonelas, como todo ese tipo de microorganismos que pueden llevar a los niños a entrar en intoxicación. Según datos que entrega la Secretaría de Educación de Medellín, por lo menos el 94% de los niños que iniciaron su proceso en los jardines Buen Comienzo pasa a transición. Además, dijeron que los 18 jardines Buen Comienzo que operan en la capital antioqueña se encuentran en óptimas condiciones y funcionando al 100%. Esto motiva a otros concejales de Medellín a asegurar que el programa de la Alcaldía de Medellín funciona perfectamente. Buen Comienzo es una gran estrategia de la Ciudad de Medellín, se ha convertido en parte de la política pública y precisamente gracias a las administraciones desde el 2004 y a los consejos que han estado durante este periodo, ha sido un programa con muchos éxitos porque ha logrado vincular en todos estos años más de 800.000 niños de la Ciudad de Medellín. Así como la Alcaldía ha venido buscando que niños no están en la escuela, debemos buscar en los barrios que niños no están en Buen Comienzo para que entren a Buen Comienzo y no estén encerraditos en la casa con riesgos de maltrato, con riesgos de abandono, con riesgos de abuso y con riesgos de desnutrición. 538.460 millones es el presupuesto que tiene Buen Comienzo para este cuatrienio y una de las metas es lograr construir entre cuatro y cinco nuevos jardines para el servicio de la comunidad. Desde el Centro Administrativo de La Alpujarra, soy Jorge Zulwaga para Noticias Telemedellín, aquí te ves.